Su dosis oficial de adrenalina vuelve este sábado a Canal 9, Puro Motor TV. Los titulares son presentados por Kia, la familia de vehículos más segura de Costa Rica. En industria, Mercedes-Benz lanza edición especial para conmemorar sus títulos en la Fórmula 1. El piloto Danilo Aguilar destaca en las 500 millas de Miami. La dupla de enduristas Javier Araya y Alejandro Fernández triunfa en México. Conozca a la chica rosa del Dakar. Nicolás Equinato se alzó con la victoria en la carrera de las estrellas en Colombia. Andrés Fonseca logró una destacada participación en el Mundial Rotax en Valencia. Cayó el telón del campeonato de autocross. Y conozca todos los detalles del desafío 4x4 que se disputa este fin de semana. No se lo pierda este sábado a las 12.00 en Mediodía en Canal 9. Puro Motor TV. Puro Motor TV. Puro Motor TV. ¡Com lic